¿Cómo fue posible que la fracción panista les quitara a dos diputados con aparente facilidad? O sea, y evidentemente el brinco que dieron estos dos diputados morenistas al blanqueazul, pues yo creo, y así lo ven los analistas, que fue fraguado con anticipación. Obviamente hubo un trabajo político previo, y lo más increíble fue, así se ve también, que nadie en las filas de su partido de Morena tuviera la visión para prevenir ese golpe. ¿Qué hay con esto, Armando Sertuche? No, fíjate que, como tú lo señalas, igual que la novela de María Marquez, de una crónica de una muerte anunciada, aquí también desde hace mucho tiempo, el tema de la compañera de Matamoros, que merece todo mi respeto su decisión, pero ya venía trabajando ella prácticamente y votando todos los de Acción Nacional desde la legislatura pasada. Esa era una situación de una definición de ella, que estaba buscando el mejor momento para salirse, pero ya la veíamos, ya veíamos que venía eso en camino, eso no iba a haber nada que pudiera cambiar la voluntad. El que sí nos sorprendió es de la compañera que estaba asiglada por PT, en el tema del distrito de Mante. Los problemas de salud seguramente la complicaron. Nosotros estuvimos muy pendientes de ella, estuvimos muy cerca de todos, todos de la fracción parlamentaria, incluso más que la sorpresa que ya esperábamos que pudiera suceder esto, pues fue un poco la molestia de haber sido todos muy atentos con ella, muy atentos a su tema del padecimiento que tenía de salud. Algo, algo, no puedo yo decir qué, pero algo muy fuerte la convenció de que tenía que alinearse. Se habla mucho del distrito de, es muy complejo, son los territorios allá del área que domina totalmente políticamente el PAN con el tema del secretario general, que tiene mucha ascendencia en esa zona. Y bueno, pues no sabemos, ella no nos ha comentado, no nos ha dicho la decisión, ¿por qué tomó esa decisión? ¿Usted cree que hubo dinero de por medio? Pues podría presumirse, no puedo afirmarlo, sería muy delicado mi parte hacer señalamientos en ese sentido, pero se presume, se supone que si no fue, como dicen ahí los lemas de o plata o plomo, ¿verdad? O te presionamos o te ayudamos, entonces, algún tema. Yo creo que el tiempo nos va a ayudar a encontrar la respuesta de qué fue lo que pasó. Ahora bien, diputado, ¿existe el riesgo de que haya más fugas, que haya más diputados de Morena, cuya lealtad esté en entredicho y se brinque en el patio del vecino, por decirlo de algún modo? No, no, yo no lo veo así, estamos cerrando, bueno, te voy a comentar que en las plenarias que tuvimos, donde siempre fue invitada la compañera de Mante, pero que no pudo ir, Lidia Martínez, pues bueno, eso nos dio una señal desde entonces de que tenía ella algún problema ahí en su toma de decisión. El problema es la responsabilidad con los votantes, porque ellos llegaron por una propuesta que estaban haciendo que tiene que ver con la Cuarta Transformación, incluso la compañera de Matamoros, creo, creo, que tendrían que haber existido razones muy fuertes, y asumo yo que de tipo personal, que las hicieron, dejar de lado el compromiso que hicieron con la comunidad. El resto de los diputados, Martín, los encontramos bien alineados.